El panel nos acerca a la emblemática novela Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, justo cuando se cumple el 140 aniversario de su publicación y los 210 años del nacimiento de su creador, Cirilo Villaverde. Los críticos e investigadores Ciras Romero y Emmanuel Tornés reflejaron la impronta de esta joya de la literatura cubana del siglo XIX que ha sido llevada al cine, el teatro, la radio y la televisión y que ha tenido además múltiples ediciones y traducciones. Villaverde, en un momento, vamos a decir, fundador de la narrativa cubana, cuando todavía, estoy hablando de los años 30 del siglo XIX, cuando todavía prácticamente no había en Cuba, sí poetas, pero narradores realmente eran muy pocos, pues Cirilo Villaverde se inserta en un grupo de escritores, muy jóvenes entonces, que comenzaron a practicar la narrativa. Así hizo Villaverde con algunas obras suyas, La Peña Blanca, El Ave Muerta, El Perjurio y La Cueva de Taganana. Y en el año 1838 publicó también Cecilia Valdés. Villaverde demora algo más de 40 años en consumar su obra cumbre. Sin embargo, podemos decir que los pilares esenciales de la novela que leímos después estaban ya trazados en el relato de 1838 y en la primera parte de la novela publicada al año siguiente, 1839. De acuerdo con los panelistas, la novela logra captar las esencias de la identidad cultural del pueblo y la identifica a través de costumbres, personajes y lugares de la época en que se desarrolla la historia. Además, resalta, entre otros elementos, por su crítica a la esclavitud, el reflejo de la importancia del mestizaje como símbolo de cubanía frente al colonialismo español y de la propia Cecilia como alegoría a la belleza criolla devenida leyenda literaria. Evoca la UNIAC a la novela romántica y costumbrista de Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, una exposición fehaciente de la Cuba del siglo XIX y símbolo insuperable de la mujer cubana. Naila y Vecino Pérez, Noticiero Cultural.